Muy buenas gente, soy Bron, para variar y hoy os traigo un nuevo video de Call of Duty Mobile Hoy vamos a ver cuanto de resistente es la nueva racha XS1 Goliath Dentro video Impresionante lo del ultimo video, mas de 250 comentarios y mas de 200 subs, una locura Y por lo tanto tengo que cumplir mi promesa, el ganador del sorteo es... Julián Maravilla, enhorabuena Los suscriptores que no han tenido la suerte de ganarlo, no os preocupéis porque pronto haré otro sorteo Antes de empezar con el video quería enseñaros una curiosidad que es de cuanto podemos matar a los enemigos con esta racha Y es que apunte donde apunte siempre va a matar de 3, además que la precisión es una mierda Empezamos por un fusil ampliamente usado en Call of Duty que es la Type 25, mi arma preferida Vamos a ver cuanto resiste el Goliath A pesar de que es un arma que tiene muchísima cadencia y bastante daño, resiste ni más ni menos que 2 cargadores y medio Eso si, imagina que también otro compañero con el mismo arma, dura muy poco Este es un caso no muy práctico pero os voy a enseñar cuantos cuchilladas o hachazos en este caso necesita para eliminar el Goliath Son un total de 18 cuchillazos o 18 hachazos que tenemos que darle al Goliath para eliminarlo Como veis no es muy práctico porque el Goliath te va a intentar matar Además en la ultima cuchillada vas a morir por la explosión Hablemos de otro fusil que ahora está muy fuerte, en este caso la AK-47 Aquí una curiosidad porque aunque los fusiles más o menos son 2 cargadores y medio Con el AK al tener también bastante daño solamente hace falta 2 cargadores Entonces si alguien de tu equipo también tiene este arma es muy fácil derrotarlo Que te quedas sin munición pues puedes recurrir a la pistola, en este caso la J-358 Pero ¿Sale rentable? Pues lamento decirlo que no ya que tenemos que gastar todas las balas que nos da el cargador Un total de 30 balas que se tiene que comer el tipo este para matarlo Muchísima gente juega Call of Duty con Franco Para ello he cogido Locus, el nuevo sniper que podemos conseguir totalmente gratis Ya que bueno es uno de los sniper con más daño Y este necesita un total de 12 balas para eliminarlo No es muy práctico porque te va a matar antes de que tu lo mates a él Y ahí está el tío pachucho que por fin muere De todas maneras si te colocas lejos puede evitar un poco de daño del propio Goliath Así que ya sabes a campear Con lo lanzamisiles muy curioso porque hacen bastante daño Quitan 2 rayas, es decir con 3 misiles lo tendríamos Y la mina quita 1,5, con 4 minas podríamos eliminar Una de las mejores ametradoras ligeras es la S-36 Y esta requiere un cargador entero de 75 balas Aunque es fácil debido a la cadencia que tiene Ahora pasamos a los subfusiles Armas también ampliamente usadas en Call of Duty Y como veis este caso es la MP40 que la han puesto bastante fuerte Os recomiendo que la uséis Y en este caso prácticamente gasta 2 cargadores y 1 bala O sea vamos a poner que gasta 2 cargadores que no está mal para ser un subfusil Otro subfusil bastante bueno es la PW En este caso requerimos un cargador entero Y después del siguiente unas 35 balitas Menos usado pero el cual no hay que dejarle al lado Es la escopeta Las escopetas hacen muchísimo daño al Goliath Con un cargador de 8 balas podemos eliminarlo Pero el problema es que tenemos que disparar de muy cerca Ahora es el turno de los especialistas Que son primordiales en este juego Todo el mundo lo lleva Y el arco es uno de los que más usa la gente El Goliath requiere 4 tiros de arco para ser eliminado Y nos deja con un tiro más de arco La guadaña también me ha parecido bastante curiosa Porque es como guadaño contra guadaña Y requiere un total de unas 40 balas Y por último el épico enfrentamiento Goliath contra Goliath Y la verdad es que la guadaña del Goliath hace muchísimo daño Como veis lo elimina en serio Espero que os guste Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!